Oye, Timbón, ¿por fin hablaste con Lady Pinole de amor? Ah, no me atreví. Siento una herida muy grande. ¿En el corazón? No, en las pompis. ¿Quién sabe quién dejó esto aquí? No, esto está a punto de estallar. ¿Por qué te cambias? Porque quieres. Ponle dónde estaba. No, es mi tele. No es cierto, mi papá no las compró a los dos. Pero yo soy el mayor. No me importa tu rango, cámbiale dónde estaban o le digo a mi papá que te metiste con la vecina. Me metí con la vecina porque estaba lloviendo. No es cierto, no estaba lloviendo. Ahí está, por eso le cambié, porque tú no estabas lloviendo. ¿Qué onda, maestro? ¿Qué estás viendo? Es un programa infantil de unos niños que se agarran del mondongo porque quieren ver su programa favorito. Órale, mira lo que acabo de comprar. ¡En la torre, la poli! ¿La policía? No, doña Poli, la casera. Pues no nos pagamos la renta. ¡Páganmelo por aquí, gracias! ¡Déjame! ¡Púrrele! 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 ¿Quién eres? ¿Eres tú, Juanito? Soy yo, abuelita. ¿Qué haces? Estoy viendo un programa de televisión. Esos que están persiguiendo la justicia, hijito. Ya sabes, cada... ¡Cada! ¡Cada! ¿Qué tal, amiguitos? Pues yo aquí viendo una nueva versión de la caperucita en la era espacial. En donde la abuelita, pues, es atacada por un marciano que es todo un lobo en las cosas del amor. Y por eso quiero leerles esta carta tan espacial, que está hecha con hombres de planetas, estrellas. Es una carta de espacio. Querida Lucero. Ay, no. Mejor se las leo rápido. Querida Lucero, yo quería escribirte Universo. Pero no sé, Mercurio o nada. Así que, Orbita mismo, te envío esta carta. Ya sé que tú no quieres NASA de NASA conmigo. Y ya me dijiste... ¡Satélite de mi vida! Cosmosi, fuera tan fácil. Cuando estoy sol, pienso en ti. Y aunque ya sé que... Pues que todo llega a... Que todo llega a Saturno, se me nebulosa la vista. Y es que... Es que me da por ponerme bien cohete. Porque para mí tú eres muy espacial. La gente me cometa que andas con un verdadero ineptuno. Que es medio urano. Y hasta Plutón... Ha llegado el rumor... De que él es muy macho. Además... Dicen que toma asteroides. Y es que... Planeta... Te escai lavando el cerebro. Challenger. Yo te ofrezco una nueva vida. Y es que con esos... Querosenos... Me acuerdo de la Vía Láctea. Yo quisiera... Marte toda la vida. Y cuando estemos en el cuarto... Menguante... Ya me verás... Celeste... En cuarto creciente. Estoy seguro que nos venus pronto. Firmamento... Raimundo. Ay amigos... De tanto amor me quedé viendo estrellitas. Pues bien... Yo me despido con un mensaje de optimismo que dice así. Cuando te sientas... Deprimido... Abandonado... Piensa que tu problema no es tan grave. ¿Por qué? Porque no eres más que un insignificante granito de arena... En la intensidad del universo. Y recuerda que yo... Yo te deseo mucho... Periódicamente. Te mando... Todo... 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 ¿Qué me sobra? Se ve que este muchacho es pu... Puro... Puro relajo. No hay nada como un rato de esparcimiento... Después de haber resuelto una difícil misión. ¿Quién iba a decir que en los últimos segundos... Ibas a resolver el problema de las bombas... De una manera tan inesperada? Bueno... En realidad ayudó mucho que Nacho y Valeria... Hayan olvidado ese pequeño detalle. Un detalle sin precedentes en la historia de Ráscate Transnacional. Por cierto... Quiero que sepan que mi mamá fue la que me hizo... Tarta... 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 Tarta mudo. No, no... Tarta de limón... ¿No gustan? Por supuesto, Salomón. Y que lo digas. Ya ves, por tu culpa ya no pude ver cómo resolvieron el caso. Ay, ya cállate, deja de dar lata, niño. Chillón. Ahora te voy a acusar con mi papá... De que agarraste el picayelo de la cocina. De la cantina, pues, no de la cocina. ¿Quieres que te parezca yo trabajo, verdad? ¿Qué es que te voy a mandar al hospital? Bueno, que me mandes, no voy. Ay, ya cállate, ya cállate.